Un conjunto de iglesias de madera declaradas Patrimonio Mundial, leyendas populares sobre brujos y criaturas míticas, preparaciones gastronómicas ancestrales y más de 250 variedades nativas de papas describen a Chiloé, un archipiélago de riqueza cultural única que busca posicionarse como destino de turismo rural. Doris Millán, de 61 años, fue una de las primeras mujeres guía que hace más de tres décadas se empezó a mostrar los rincones de este archipiélago verde y lluvioso de 40 islas y ubicado en el sur de Chile. Necesitamos difundir nuestra cultura a través de la gente, eso es fundamental. Doris acompaña a los visitantes a recoger mejillones, fiures y lapas para aprender a preparar un auténtico curanto al hoyo, uno de los grandes atractivos de la cultura chilota. Las papas nativas es otro de los grandes tesoros del archipiélago y se calcula que antes de la llegada de los españoles existían un millar de variedades de papas nativas y de las cuales han sobrevivido solo cerca de 250. Yolanda Millapichún, de 63 años, es una de las pocas guardadoras de semillas ancestrales que quedan en el archipiélago y ha conseguido cultivar en su huerto en Pukeldón 112 variedades nativas distintas. Llevo 13 años trabajando en este jardín para mantenernos en el tiempo, para no perder las variedades que tengo, que lo quiero tanto y no perderlo y ojalá que alguien se interese algún día y pueda dejarle este legado. Gracias a las papas ancestrales, Chilo es el único territorio chileno que fue incluido en los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, gracias a los diferentes tipos y tonos de papas. Así lo afirma Andrea Céspedes, encargada de turismo en Pukeldón. Lo que llama la atención de los demás, de los turistas, son la diversidad de especies. Si tú te fijas, tonalidades, estas con manchas, estas son las que en su momento fueron las más comerciales. Pukeldón se hizo famoso en 2022 cuando la Organización Mundial del Turismo lo incorpora a su lista de Best Tourist Village, un galardón que reconoce a los destinos que hacen del turismo un motor de desarrollo para sus habitantes. También destacó la conservación y el atractivo de sus tres iglesias patrimoniales, construidas en madera a finales del siglo XVIII y consideradas un ejemplo de la fusión entre las técnicas indígenas y las europeas. Los tres templos forman parte de la Ruta de las Iglesias de Chiloé, un circuito que incluye a las 16 iglesias declaradas en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO.